Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos al presente taller promovido por la carrera de economía de la UTPL, denominado TikTok, puedo emprender a mi edad. Mi nombre es Freddy, nos acompañan también para esta tarde para hablar un poco más acerca de sus experiencias en emprendimiento y en redes sociales. Está Piero Álvarez y Kelly Kichimbo. Vamos a hacer este taller. Voy a compartir pantalla, perdón. Si es que también mi internet está un poco intermitente, mil disculpas. Si es que es posible, a veces voy a apagar la cámara de mi computadora para utilizar todo el ancho de banda. Bueno, agradezco la presencia de todos y mencioné primeramente cuál es la intención que la carrera de economía tiene en estos espacios virtuales. Es para analizar desde varios puntos de vista situaciones actuales en las cuales estamos directa o indirectamente todos relacionados. La carrera de economía en sus cuatro años de duración se enfoca en generar un perfil no solo de economistas o de profesionales de formación que trabajen en entidades públicas o privadas, ya sea analizando, ya sea sistematizando información, resultados, evaluando políticas y problemas socioeconómicos, sino también de generadores de empleo y de fuentes de empleo, creando sus propias empresas o emprendimientos, tomando en cuenta varias variables económicas que actualmente se estudian. En la nueva malla se tienen algunas materias que van a fortalecer estos conocimientos, por ejemplo, fundamentos de administración, está emprendimiento, administración financiera y operativa, economía de empresa y mercado y también la materia de proyectos. En esta materia de proyectos nosotros también les indicamos paso a paso cómo empezar tu proyecto para ver la posibilidad si es que tu proyecto tiene o no aceptabilidad y también si es que tu proyecto va a determinar la rentabilidad del mismo. Para esto vamos a tener una agenda que en este caso estamos ya en la bienvenida. Vamos a tener una introducción en cuanto a los dos temas que vamos a hablar, que es TikTok como red social o como aplicación y emprendimiento, por ambos lados. Vamos a tener también los invitados especiales, como os comentaba, tanto Piero Álvarez como Kelly Kichimbo y al final, o si es que ustedes creen pertinente durante la charla que vamos a tener, dudas e inquietudes. Esta charla también, la idea no es que sea una clase de profesores estudiantes y todo, sino la idea es conversar también al momento de toda la hora en ciertos aspectos, en ciertos tiempos, voy a conversar con ustedes. Así que pues espero que esta horita, que este tiempo, que esta charla sea muy provechoso para todos nosotros y más que todo para darles herramientas y también conocimientos en cuanto a todo lo que tenga que ver con el emprendimiento y el TikTok y todo se pueda unir, ¿no? Como estoy con la pantalla completa, entonces voy a ver de vez en cuando los mensajes y tienen algunas preguntas en el chat del Zoom, ¿no? Bueno, a ver, en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos temáticas, que es el TikTok y los emprendimientos, ¿no? Por una parte se encuentra el TikTok y como esta red social se complementa en la actualidad con la segunda parte, que son los emprendimientos, que dicho sea de paso, ambos, tanto el TikTok como los emprendimientos, en ciertas áreas aumentaron su consumo o su creación partiendo obviamente de la pandemia, y todos conocemos que ya llevamos más de un año en la pandemia del COVID, ¿no? En cuanto al TikTok, bueno, ustedes ya estarán más familiarizados con las temáticas que les voy a hablar, inclusive muchos de ustedes nos pueden dar cátedra a todos nosotros en esta herramienta, ¿no? Pero vamos a ver algunos términos y algunos datos muy importantes y generales de la herramienta, pues, que todos conocemos. Y luego ya vamos con el tema de los emprendimientos y luego, pues, ya unimos y juntamos cada una de las temáticas, pues, con Pierre y con Kelly. El TikTok es una red social que tiene un sinnúmero de contenidos, en realidad, ¿no? De los cuales muchos son o tienen tendencia a ser virales. Por ejemplo, los bailes, los doblajes, los sketches, y esta versatilidad de contenidos lo puedes perfeccionar con filtros, incrementando música, personas haciendo lipsting o lo que se llama comúnmente fonomímica, retos o cortos cómicos, y de esta manera se fortalece la creatividad de las personas, ¿no? Por las características de esta aplicación, obviamente, tiene rivales o tiene competencia, las cuales tenemos las diferentes plataformas que son Facebook, que es YouTube y que es Instagram. Una ventaja competitiva implica lo que una empresa no tiene, lo que una empresa tiene y lo que las otras empresas no tienen, ¿no? En este caso, la ventaja competitiva de TikTok sería, es que una herramienta, tú puedes acceder a los contenidos de esta herramienta, inclusive, sin estar registrado, ¿sí? Esa es una gran ventaja que tiene, entonces, ahí tú ya puedes ver muchos contenidos, qué es lo que te puede agradar, qué es lo que no te puede agradar, cuál es la recomendación y todo, ¿no? Y también, esto no lo puedes hacer en otras redes sociales. Es decir, que para TikTok, la mejor manera para que la gente descubra lo que quiere y no quiere ver con el menor esfuerzo posible es dejando que todo el mundo lo vea, ¿no? Esta es una estrategia de captación que tiene TikTok, una de las estrategias de captación. De esta manera, las personas crean la necesidad de abrir un perfil que les ofrezca más posibilidades y también el seguimiento de las cuentas, ¿no? Que les interesen y también una mayor personalización de los contenidos recomendados. En ese sentido, para muchas personas esta aplicación la utilizan para un e-commerce, teniendo gran éxito con lo que tuvimos y con lo que estamos pasando de la pandemia. Es decir, que esto ya viene, pues, como les comentaba hace más de un año. Si bien prácticamente cualquier persona puede crear todo un contenido debido a su simplicidad, se requieren también conocimientos previos, conocimientos de edición, especialmente conocimientos de edición, conocimientos de edición, tanto en video como edición en música, ¿sí? Y todo va a depender de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos como dueños del perfil, ¿no? Las herramientas también de esta aplicación hacen que las ediciones sean muy amigables, inclusive también para el caso de los niños. TikTok cuenta con una herramienta de bienestar digital que les da a los padres la potestad y la opción de limitar el tiempo en esta red social, en la pantalla, filtrar contenido inapropiado, filtrar comentarios ofensivos, palabras claves o inclusive bloquear cuentas. Existen muchos contenidos para visualizar en esta aplicación de TikTok, ¿no? Y ustedes saben, mejor que uno, ¿no? Expertos aseguran que muchas de las veces cuando un usuario revisualiza un mismo video es un indicativo de su calidad. Por tanto, esta es una clave para la viralidad de los contenidos y también inciden las recomendaciones, ¿sí? Otro argumento son la temporalidad de los videos o la duración de los mismos. Hay videos que duran de 3 segundos, menos de 3 segundos, entre 3 y 5, 5 y 10 y más de 10, ¿no? Una TikToker profesional hizo el intento con dos tiempos muy diferentes y en un video de duración de 15 segundos supera la cifra de 1.8 millones de visualizaciones. Pero en un video de duración de 4 segundos obtuvo unas 6.000 visualizaciones. Otras variables que causan impacto y que están en discusión son, es primeramente el nivel de autoridad, ¿no? El nivel de autoridad de las cuentas o los perfiles. Es decir, que la predicción de cada persona, la predicción de éxito de cada persona que sube los videos son los 5 primeros videos. Esos videos deben tener un contenido agradable, entretenido y también creativo, ¿sí? Y así también poco a poco se van posicionando los contenidos en este perfil. Otra variable que se toma en cuenta son las cuentas activas en un dispositivo móvil, ya que si es que una persona o ven que una cuenta lo utilizan dos dispositivos móviles, se presumen o, bueno, presumen que es una cuenta corporativa empresarial y así, pues, causa menos interés. Los tipos de videos que se puede tener en TikTok son varios, ¿no? Entonces, tenemos primeramente videos musicales o montajes, que son lo que les comentaba, los lip syncs o las fonomímicas, los bailes, los montajes, los montajes con diálogos, con entrevistas, con circunstancias sociales, ¿no? Y muchas de estas, estos últimos, si bien el objetivo es entretener con creatividad, pueden abordar problemáticas sociales y lo hemos visto en los videos, ¿no? También hay cortos cómicos, por ejemplo, animales graciosos o videos que cuentan una línea narrativa determinada y planificada. También tenemos los videos con efectos especiales, que los elaboran con los efectos, obviamente, que son de realidad aumentada. Tenemos también lo que es videos de dueto, con playback o igual forma mímica, con una respuesta viral e inclusive también los emprendedores o los negocios en el e-commerce lo están usando para promocionar algunos productos. También videos de retos que son, que consisten en completar desafíos. Videos narrativos, que son aquellas personas que brindan sus mensajes, sus experiencias de vida, las situaciones actuales sociales, qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer, mensajes, mensajes de perseverancia, ¿no? También podemos determinar o ver, podemos, entre todos estos tipos de videos que les comento, podemos también ver que hay, existen videos educativos, videos de entretenimiento, videos reflexivos y también un tipo de videos poco común con el contenido, ¿no? O hasta podemos decir que son un poco raros o un poco bizarros. La mayor parte de personas cuando creen los videos toman en cuenta varios aspectos para que su contenido sea visualizado o sea viral, ¿no? Por ejemplo, crean videos cortos, el contenido debe ser súper atractivo para los que están viendo, títulos también, los títulos también deben ser cortos y muy atractivos o influyentes, utiliza los hashtags adecuados y también se unen a tendencias o desafíos o los challenges, ¿no? Como conclusión general de todo lo que les he comentado así súper brevemente en el TikTok, podemos mencionar que el centro del TikTok son las interacciones, ¿sí? El número de veces que tú ves los videos, que tú revisualizas los videos, que tú recomiendas los videos, es decir, una interacción visual muy inmediata, súper inmediata en realidad. Tiene que ser, asimismo, es activa y constante y es así que muchos cuentan la misma historia o el mismo video o la misma situación de la misma canción muchas veces, ¿no? Y esto hace que el video sea, y depende de la persona también, que el video sea muy explicativo y muestre lo que quiera mostrar el dueño de la cuenta, ¿no? También tiene que tener un contenido muy liviano y no saturado de información. Esto les podría comentar acerca de todo lo que es, bueno, no de todo lo que es TikTok, pero de algunas partes muy importantes de todo esto, ¿sí? Como les digo, ustedes ya sabrán y me comentarán, en realidad, ustedes son más expertos también en todo lo que son las redes sociales. Ustedes ya vinieron incorporados con el chip de las redes sociales, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuento un poquito más este tipo de situaciones. Eso, por una parte. Por otra parte, tenemos ya un poco uniendo a todo lo que es el emprendimiento y ya un poco ya entrando al análisis un poco ya de este taller, tenemos a los emprendimientos, que dicho sea de paso también, los cuales ha sido todo un reto para todos los emprendimientos y todas las actividades económicas que tenemos, un reto sobrevivir a lo largo de esta pandemia, ¿no? Por un lado están los, perdón, por un lado están los negocios que ya están, que ya han estado en el mercado, que tienen una permanencia en el mercado y con todo esto de la pandemia han buscado reinventarse, ¿sí? Reinventarse en muchos aspectos, pero sobre todo reinventarse en la difusión para vender sus productos y sus servicios, ¿no? Y también poder vender sus servicios. También se encuentran los nuevos, los nuevos emprendimientos que nacen un poco, tanto los nuevos emprendimientos como el TikTok, este, surjan, ¿no? Surjan y aumenten su consumo, ¿sí? Eso hace también que las estrategias comunicacionales como el e-commerce y todo, también aumenten y por lo general los dueños de estos emprendimientos nuevos son gente joven, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el proceso de producción es el mismo que, el proceso productivo, perdón, el proceso productivo es el mismo y súper idéntico, ¿no? Tienen, por un lado, personas que brindan sus servicios como proveedores o como insumos, ¿no? Tienen también consumidores o clientes, ¿no? Que eso va a depender muchísimo de la naturaleza del emprendimiento, la edad, el género, de dónde son y todo, ¿no? Tienen también, como les comentaba, los competidores que son personas o son empresas que ofertan los productos similares a los que el emprendedor está ofertando o está vendiendo. Ya lo vamos a ver después con unos pequeños ejemplos con ustedes mismos y así poco a poco nos podemos dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Aparte de eso, también se debe tener una cadena de valor que es todo el proceso productivo que empieza desde el proveedor de los insumos o de la materia prima, el proceso de producción que tú coges toda esa materia prima y la transformación de producto en tu bien o servicio y llegas a la venta y comercialización, ¿no? Obviamente, para hacer todo eso necesitas dinero, necesitas una inversión y con esa inversión compras, perdón, equipos, materiales, refrigeradora, cocina, cámaras fotográficas, televisores, mesas, sillas, todo lo que se refiere para tu emprendimiento, ¿sí? Ahora, cuando un emprendedor, perdón, me falta una parte muy importante y están también los negocios que no soportar, ¿sí? ¿Cuáles son estos negocios que han ido decayendo con el tiempo, que no han tenido lamentablemente un aprendizaje en las redes sociales y un aprendizaje a mantenerse en el mercado? Y claro, cuando no hay clientes no hay ingresos, cuando no hay ingresos no puedes pagar tu arriendo, no puedes pagar a tus empleados y obviamente vas a la pérdida, ¿no? Entonces, esos tres emprendimientos les quería hacer dotar que tenemos antes de la pandemia, durante la pandemia, pues, y obviamente los, los, en la actualidad que estamos, que estamos atravesando, ¿no? inclusive de muchos de estos han cerrado sus locales, no han quebrado, pero sí han cerrado sus locales presenciales y se han volcado todo a lo que es delivery o compras online. Todos esos emprendimientos de permanencia nuevos y los que, bueno, lamentablemente ya no están en el mercado, tuvieron al principio una decisión, ¿sí? Una idea, ¿sí? Que es la de poner el emprendimiento, ¿sí? Esta idea a nosotros como personas nos da la potestad y nosotros pensamos racionalmente, obviamente, que esta idea es la que mejor nos beneficia y nos va a traer muchos, muchos réditos y muchas utilidades cuando la tomamos, ¿ya? Y también a la par, cuando nosotros hacemos esta decisión, tenemos un costo de oportunidad que se llama, este costo de oportunidad significa renuncia, que es a lo que renunciamos por coger esta decisión, ¿sí? Eso se llama costo de oportunidad, entonces siempre van de la mano, la decisión que nosotros tomemos, por ejemplo, el estudiar, que nosotros pensamos esa decisión es muy racional y decimos, bueno, nosotros vamos a estudiar porque al futuro me va a, voy a lograr acceder a un empleo mejor remunerado, ¿sí? Sin embargo, esa decisión de estudiar también representa un costo de oportunidad que es lo que tú dejas de hacer, ¿qué tú dejas de hacer por estudiar? Por ejemplo, ir a trabajar, obviamente, el trabajo por estudio, implica también no salir con tus amigos, implica también dejar tiempo con tu familia, implica tiempo para el deporte, implica muchas cosas y todo lo que nosotros decidamos implica un costo de oportunidad que es lo que vamos a renunciar. No sé si es que, bueno, sí tengo un poquito de tiempo, esperemos, esperemos a ver si es que están, si es que están interactivos las personas. Stephanie, Stephanie, ¿estás por ahí? Hola, Stephanie. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Cuéntame, Stephanie, ¿alguna decisión que tú hayas tomado en tu vida? Vamos así con decisiones súper simples. ¿Cómo de costo de oportunidad? Exacto. Bueno, actualmente estoy tomando una decisión, sería algo financiero, mi costo de oportunidad es mantener el dinero que yo tenía para mi ahorro, para mis gastos, depositarlo para una inversión, para un ahorro, entonces ese dinero que yo lo tengo ya no podría utilizarlo durante ese tiempo que yo lo ponga a inversión, entonces con todo ese dinero que tal vez yo hubiera comprado mis cosas, hubiera gastado en comida, ropa, etcétera, ahora no lo podría hacer, pero es mi costo de oportunidad para ganar algo más a futuro. Muy bien, chévere, chévere, muchas gracias Stephanie por tu aportación. Bueno, claro, ahí Stephanie ya nos dio un ejemplo muy claro lo que es costo de oportunidad en cuanto pues a una inversión, así que tú pones en el banco una inversión y ¿qué es lo que quieres? Puedes comprar algunas cosas. También, perdón, también en el emprendimiento vamos a ver cuatro cosas muy, muy importantes, ¿no? La primera es que todo emprendimiento tiene sus clientes y sus consumidores y su segmentación de clientes y consumidores, como les comentaba, puede ser la edad del rango, de un rango de edad de tal edad a tal edad, puede ser las características en consumo de esas personas, puedes guiarte solo a mujeres, solo a hombres o a ambos géneros, también puede ser, se me ocurre solo a personas que son profesores o personas que solo son deportistas, va a depender muchísimo, muchísimo de la naturaleza de tus clientes, ¿no? También tenemos, por otro lado, los costos de producción, ¿sí? Los costos de producción son aquellos materiales e insumos que tú debes tener muy en cuenta para elaborar tu producto o tu servicio, ¿sí? Y esos costos e insumos pasarlos a términos monetarios, es decir, ¿cuánto cuesta, cuánto, cuánto nos cuesta hacer, por ejemplo, en pastelería, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer una fotografía? ¿Cuánto nos cuesta hacer, perdón, miel de abeja, un lote de miel de abeja que son mil, cien frascos, mil frascos y todo, ¿no? Hay que ver qué es lo que vamos a utilizar de cada cosa y eso, pasarlos a términos monetarios y en dólares y así sacamos el costo de producción de nuestro producto, ¿sí? Y obviamente, pues ya el margen de ganancia va a ser todo el precio de venta que nosotros tengamos. Por ejemplo, si es que un producto nos cuesta 2,50 dólares y nosotros lo vendemos a 3,50 dólares, obviamente tenemos una ganancia de un dólar por cada producto vendido, ¿no? Entonces, vamos también otra parte muy importante es la cadena de valor. La cadena de valor implica, como les comentaba, todas las alianzas estratégicas, todas las personas que te apoyan en tu emprendimiento en el sentido de el proceso productivo, ¿sí? Tu cadena de valor empieza desde la persona que te vende las frutas, lo que es la materia prima de los insumos, hasta que tú transformas, pasando por lo que tú transformas esa materia prima a un producto, ya lo vamos a ver con Kelly y con Piero y luego terminas en las estrategias de venta y comercialización, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que todo tiene su costo, ¿no? Desde que tú compras la materia prima, desde que tú haces en el proceso de producción en cuanto a luz, en cuanto a servicios básicos, en cuanto a mano de obra calificada, ¿sí? Luego el costo en transporte y ventas, el costo lo que tenga que ver también con la publicidad, ¿sí? Todo eso es la cadena de valor, ¿ya? Y por último también tenemos tus competidores, ¿sí? Que los competidores en este sentido son las personas o las empresas que tú este los que venden lo mismo o que venden un producto similar a lo tuyo, ¿sí? Vamos tal vez con algunos ejemplos espero no molestar al resto de participantes. No sé si está por ahí Victoria, Victoria Sánchez. Sí, buenas tardes. Hola Victoria, ¿cómo te va? No te espantes, solo te quiero hacer una pregunta así muy sencilla. Victoria, ¿qué es lo que más te gusta comer a ti? Pollo. Pollo. Ya, chévere, entonces vamos con el pollo, vamos con el KFC, ¿te parece? Que es que es todo a todo lo que todo el mundo nos gusta, ¿no? A ver, para ti Victoria, ¿cuál crees tú que sería un competidor de KFC? por ejemplo, alguien que venda un producto similar a los de KFC aquí en Loja, o bueno, en cualquier parte del país en realidad, una empresa que venda casi lo mismo. ¿Cuál sería? ¿Puede ser Burger King? ¿Tal vez? Sí, también. Exacto, claro, puede ser esa en realidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace competido? Porque venden cosas muy similares, promociones muy similares, y es un sabor también muy similar a todas estas situaciones, ¿no? Gracias, muchas gracias Victoria. No sé si está por ahí Michael, bravo. Michael, buenas tardes. Hola Michael, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos, Michael, ¿qué es tú? ¿Tú qué crees que se necesitaría para hacer un pastel? Principalmente ingredientes y conocimientos. Exacto, ingredientes, por ejemplo. Harina, huevos, leche, azúcar. Exacto, ¿y equipos y materiales? ¿Cuáles? Serían batidoras, utensilios básicos de cocina, espátulas, un horno, fundamentalmente. Exacto, ¿sí? Chévere, muchas gracias Michael. Mira, entonces, claro, con el ejemplo de Michael que nos dio, ya podemos calcular todo lo que son los costos de producción, porque ya nos ha dicho que es la harina, los huevos, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto nos, este, claro, ¿cuánto nos cuesta esto? La mano de obra, que la mano de obra obviamente, obviamente se la saca por el salario básico que es 400 dólares dividido para los otros de trabajo, ya tienes eso también ahí como costos de producción, ¿sí? eso en el sentido de las, de los cuatro, de los cuatro pilares, bueno, de las cuatro partes que les he querido mencionar en esta, en esta parte de los emprendimientos, ¿no? Hemos visto ya que es costo de oportunidad, que el costo de oportunidad nace de una decisión, que esa decisión, pues, para nosotros es beneficiosa, también tenemos que el, el emprendimiento tiene sus clientes, sus consumidores potenciales, tiene sus costos de producción, tiene su cadena de valor y tiene sus competidores, ¿no? Ahora, todo esto obviamente en la cadena de valor se suma a las estrategias de comercialización o el e-commerce que se une con el TikTok que le estábamos conversando, ¿no? Pero para hablar de todo lo que les he mencionado, hay dos expertos y dos invitados que tenemos, que los tenemos en esta sala, pues, y están, pues, ahí en la, en cámara, ¿no? Es Kelly, Kelly Kichimbo y Piero Álvarez, ¿no? Antes de eso, quisiera mostrarles unos, unos pequeños, unos dos, un video de cada uno, justamente hechos de TikTok y posteriormente ya vamos, vamos un poco a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, permítanme, perdón, solo dejo de compartir un poquito pantalla, ese es el de el de Piero, Y este es el de, bueno, el de Michelle, el de Kiko. Listo, ¿qué les he querido mostrar con esto? En realidad, la versatilidad, la creatividad y todo lo que los chicos muestran con estos videos de TikTok, ya lo vieron, Piero es en el ámbito de fotografía y Kelly es en el ámbito de pastelería, ¿no? Pero yo ya no quiero hablar más, en realidad, ahora es el turno de nuestros, de nuestros invitados y dejo la palabra con Kelly. Así que Kelly, bienvenida, pues, y un gusto saludarte. Buenas tardes con todos, bueno, agradecer la invitación y bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es mi emprendimiento. Mi emprendimiento, yo produzco pasteles, cupcakes, entre otros postres, para todo tipo de celebraciones, elaborados, claro, con el más avanzado, control de higiene, calidad, utilizando materia prima básica, como es la harina, con diseños innovadores, acordes a cada celebración, con acabados impecables, permitiendo la plena satisfacción de todos los clientes, creando productos con garantía, con calidad, con frescura, ideal para la aceptación total. Bueno, esta empresa comenzó hace seis años con un proyecto que tuve en el colegio en el último año que fue de emprendimiento, gracias a la ayuda de mi familia y mi novio pude crear este emprendimiento. Nos pidieron un proyecto para fin de año y mi proyecto fue vender cupcakes y yo empecé vendiendo 20 cupcakes en una cajita todos los días. Todo mi último año fue vender cupcakes todos los días. Yo no sabía absolutamente nada de lo que era la pastelería. Mis profesores fueron en YouTube, fue el que me abrió paso a este mundo, me abrió paso a emprender desde aprender cosas las más básicas hasta aprender cosas más complicadas. Dentro de esto lo que yo quería era crear un producto único teniendo muchas ideas innovadoras y crear la empresa que es hoy en día. Actualmente cuento con la venta de mis productos por medio del mercado e intento hacerla crecer. actualmente esta venta de los productos es por medio de pedidos para satisfacer las necesidades de mis clientes. Claro, potenciando los momentos que ellos tengan, los momentos inolvidables y potenciando los pedidos con una propuesta personalizada. Lo fundamental para tener éxito en este emprendimiento es la constancia, la disciplina y yo estoy agradecida por cada una de las personas que deposita la confianza en mi emprendimiento. Yo aprendí el arte de la pastelería por medio de videos, videos que se encuentran a la disposición y a la mano de cualquier persona. Así nació el querer aprender algo nuevo, el querer experimentar y así nació mi emprendimiento. Actualmente soy psicóloga, soy profesora de niños en educación inicial, también soy cantante y aparte de eso tengo mi emprendimiento. Dentro de eso también tengo la decisión que tomé yo al emprender. Esta decisión implicó renunciar a la familia, a los momentos familiares, a los días festivos, a las fiestas, a las salidas con amigos, invirtió porque ya que todas las fiestas, todas las cosas especiales son los fines de semana y justo en esas fechas son donde hay más trabajo. Si no estaría trabajando hoy en día en emprendimiento, pues seguramente estaría con un consultorio de psicología. Es el otro objetivo que yo hubiese tenido o que yo hubiese querido hacer en el caso de no tener este emprendimiento que ahora es un sueño. Dentro de esto tengo las características de mis consumidores que son hombres y mujeres entre los 17 y 28 años, mayormente mujeres. Mis clientes piden mis pedidos ya sea de pasteles, postres, misitas de dulces para diferentes ocasiones ya que ya son los cumpleaños, los aniversarios, las fechas importantes, bautizos, bodas, despedidos de soltero, entre otras. Mis clientes mayormente son de la ciudad de Loja, en algunas ocasiones son de la provincia, claro, viendo todas las medidas de seguridad. Yo considero competencia a las pastelerías que trabajan aquí en Loja con una mayor, al por mayor, con un menor costo. Es decir, los pasteles que ellos venden o los postres que ellos venden los venden a un menor costo ya que tienen muchos trabajadores y están en otras circunstancias también. Dentro de eso también es muy importante recalcar los insumos y los materiales ya que eso es la base de todo el emprendimiento. Para tener un buen producto, para tener un buen trabajo que requiere todo cliente, necesito tener insumos de buena calidad, como se decía. moldes, cortadores, espátulas, recipientes, moldes que especialmente algunas veces he mandado a traer de otros lugares porque aquí no hay tanta variedad. Todas esas cosas, una batidora especial específica para hacer ciertas cosas, un horno especial para poder llegar a ofrecer ese buen producto. Los moldes de los pasteles, absolutamente esto es muy amplio. Tanto también como los insumos, como son la mantequilla, la harina, la leche, el chocolate, los huevos, la maicena, la azúcar, la crema de leche, la esencia de vainilla, la glucosa, tomando en cuenta claro las necesidades del cliente ya que cada pedido es personalizado y esto también influye en cada uno de los insumos. Dentro de esto también me ha tocado investigar las tendencias nuevas, que es lo nuevo que está impactando, lo nuevo en pasteles, en cupcakes, en postres, incluso si hay algún cumpleaños de algún niño pequeño, ver cómo son los dibujos que me piden que haga para ofrecerle al cliente claro una propuesta ideal. Para yo ofrecer este producto en primer lugar asesoro al cliente de acuerdo a la temática del pedido, es decir, si él no la tiene clara, yo lo guío por medio de fotos, selecciones, para que por medio de eso él escoja la opción perfecta y dentro de eso también encuentran un catálogo de sabores para que también tanto el sabor como la imagen sean lo fundamental para que tengan un buen producto. Yo he tenido muchos clientes que piden muchos pasteles, cupcakes, entre otros personalizados. Muchas veces me piden que el pastel incluya muchas cosas que no quedan entre sí. Tuve un cliente que me pidió un pastel de básquet con un físico culturista, que sea abogado, que tenga siluatos, que tenga una pelota, que le gusten los animales y sinceramente este sería un pastel con muchas cosas pero yo logro de una manera dibujándole o de una manera explicándole haciéndole que todas las cosas que él pidió vayan en su pastel y que queden de una forma armoniosa. Es decir, absolutamente el pastel es totalmente personalizado ya que incluye absolutamente todo lo que el cliente pide quedando un diseño armonioso que quede lindo y haciendo que el cliente se quede contento. Para que el pedido también sea perfecto es muy importante lo que es que se acompañe de un lindo diseño de caja ya que esto es lo que va a envolver el producto final. Cada caja es diseñada especialmente de acuerdo al tamaño también incluye una tarjeta dedicatoria la tarjeta de presentación y en el caso si es cumpleaños velas para el cumpleañero. Finalmente se agenda la fecha y se pide también lo que es el adelanto y se separa en la agenda la fecha y la hora lista para el pedido. Dentro de la cadena de valor se encuentra lo que es desde los proveedores buscar los proveedores al inicio es un poco complicado ya que eso es lo más difícil porque tienes que ver que sea un buen producto tiene que ser una materia prima que tanto que sea transformar los huevos en la harina y el azúcar para que convertirlo en un pastel personalizado aumente la utilidad. Es decir si yo utilizo buenos huevos una buena marca de crema de leche una buena harina ese producto aumenta su utilidad ya que tanto el sabor como el diseño es lo importante. El proceso productivo que yo realizo lo realizo aquí en casa ya que tengo un taller adecuado para trabajar en todos mis pedidos y la venta es mediante las redes sociales. Por lo general yo utilizo Whatsapp Facebook Instagram y ahora utilizo TikTok dentro de para manejarme también de una manera más personal utilizo más lo que es el Whatsapp también dentro de mis consumidores y para lo que implica para mí hacer TikTok es aprender esto en primer lugar esta es una plataforma y todas las plataformas que hemos tenido a lo largo de esta pandemia se puede decir que han sido un poco nuevas para mí sobre todo que me ha tocado aprender desde cero desde aprender a editar videos a poner música a cortar los videos a ver que que todos los lapsos queden que todo esté bien y grabar y grabar estos videos me implica más tiempo porque ya que yo me dedico a hacer los pasteles entre unas 12 a 20 horas incluso más el tiempo para grabar estos videos son de 8 a 12 horas ya que muchos de esos videos incluyen el proceso incluyen los materiales que no se dañe que todo esté perfecto y al mismo tiempo cumplir con la demanda de los pedidos hacer tiktoks para mí también implica un poco soltarse brindar esa confianza a los clientes grabar ese contenido y también saber qué contenido y a qué público va a llegar dentro también se puede puedo decirles que hoy en día se puede emprender a cualquier edad porque ya que yo empecé a los 15 años con una pequeña idea que se fue consolidando hasta lo que es mi emprendimiento hoy en día solo se necesita tener una iniciativa constancia disciplina ya que estos retos nos ayudan a crecer una de las cosas más difíciles que tuvo que pasar mi emprendimiento fue la cuarentena ya que dentro de esto muchos eventos se cancelaron muchos pedidos fueron cancelados ya después de estar pagos el difícil proceso de escoger un buen delivery ya que los pasteles en algunos momentos cuando mandaban las motos no llegaban a su destino no llegaban en perfecto estado entonces eso fue lo más difícil y también una de las partes más difícil al inicio es cuando empiezas a ver la diferencia que son tus pedidos antiguos con los de ahora al inicio no tenía tanta experiencia los clientes a veces yo no les aceptaba el pago antes y a veces me quedaba mal o simplemente al inicio cuando yo trabajaba me hacían sentir mal en alguna cosa que ahora yo sé que estaba bien y esos son los miedos que uno tiene al emprender y que la verdad fueron bajones para mi emprendimiento porque seguramente en ese entonces yo quise dejarlo pero gracias a todo a todo ese apoyo gracias a que fui fui consultando fui aprendiendo pude mejorar y llegó a ser lo que es hoy en día el emprender ha sido un gran reto pero sin embargo para mí es algo de lo que yo me siento orgullosa hoy en día muy amable muchas gracias este Eli por tu aporte y por todas las experiencias que has tenido desde los 15 años obviamente desde tu emprendimiento vamos con Piero por favor Piero háblanos también acerca de tu experiencia y tu emprendimiento Buenas tardes con todos muchas gracias por estar aquí presentes bueno primeramente mi emprendimiento trata específicamente sobre sesiones de fotos personalizadas que es lo que nosotros trabajamos fuertemente es siempre trabajar con nuestros clientes para poder asesorar sobre cuál es su estilo para que nosotros podamos definir primeramente qué sesión es la más acorde a la persona por lo general nosotros trabajamos con lo que son 15 años que es nuestro fuerte y también las bodas en las bodas también tenemos este fuerte de que por ejemplo la preboda la trabajamos de una manera diferente a lo que comúnmente se lleva aquí en la ciudad de Loja para dar un plus diferencial a las demás empresas entonces nosotros siempre tratamos esto que sea personalizado todo hasta la entrega final por ejemplo el día de ayer realizamos una entrega de una boda en donde estaba detalladamente cuál era su nombre de los esposos y también la fecha en la que se habían casado entonces esto nos hace diferentes ahora a mí me costó bastante dejar lo que yo hacía literalmente porque yo me gradué como diseñador gráfico para emprender en lo que era este tipo en la fotografía entonces así que sí me costó bastante adaptarme también al medio de la fotografía que era un mercado nuevo para mí ya que yo que trabajaba de diseñador ya estaba acostumbrado a que tenía mis horarios de 9 a 1 y de 3 a 7 ir a trabajar y luego ir a casa y despreocuparme porque no eran mis empresas yo cumplía con mis horarios cumplía con mi trabajo pero ahora sí me cuesta bastante porque es 24 7 casi mi vida personal ni la tomo en cuenta porque estoy más dedicado en mis clientes entonces ese ha sido un pro y un contra pero también me siento feliz porque tengo mi empresa y puedo sacarla en adelante mi segmento de mercado yo he tratado de que sea un público específico en categoría media alta porque los costos que nosotros manejamos no son acordes a todo el público entonces siempre nos manejamos en este medio para que también podamos más detallarnos a este tipo de mercado siempre sacando lo más detallado para cada persona que nos está cotizando a nosotros competencia yo por lo regular no creo que tengamos competencia porque nosotros hacemos cosas diferentes a las demás marcas entonces ya no nos generamos como competencia no los tomamos primeramente como competencia para así diferenciar sacar cosas de nosotros y poder vender productos diferentes por ejemplo nosotros cuando acabamos una sesión de 15 años ya en la entrega final de su box que nosotros hemos creado un box en donde tienen el pendrive tienen las fotografías impresas tienen las fotografías en digital y adicional tienen un retablo de madera impresa en full calidad lo entregamos aquí en nuestro estudio tomamos las medidas preventivas y todo eso y les invitamos una copita de vino a los clientes claro con sus medidas respectivas para que el cliente se sienta a gusto y hacerle una presentación de sus fotografías los invitamos al estudio para que vean en tamaño gigante cómo se verían y cómo es el trabajo final por eso también cuesta un poquito en el cuanto a ver el equipo fotográfico de que no trabajamos con cámaras básicas para que en sí las fotografías finales sean de una resolución óptima para que las puedan usar en lo que deseen entonces nosotros aquí vemos por ejemplo los insumos que nosotros tenemos un proveedor que se encarga de distribuirnos lo que sería la impresión de la fotografía ya que nosotros no hacemos esto entonces ver tanto lo que es el costo de fotografía impresa lo que sería el retablo de madera ver lo que sería en sí realizar el box el tiempo que nos toma en empaquetar este box para que el cliente lleve este producto final tan pulido como yo soy un poco perfeccionista cuando veo mis fotos digo chuta tiene que quedarme a la perfección si no no entrego ese producto entonces estos serían los costos de producción entonces esto es lo que nos ha llevado a nosotros también salir adelante de poder generar este producto final de alta de alta gama este nosotros en el contenido de redes sociales por lo regular vamos especificando por ejemplo yo defino para facebook un tipo de contenido para instagram otro tipo de contenido y para tiktok otro tipo de contenido para mi instagram yo defino mi contenido más personal algo que me gusta hacer a mí en facebook defino el contenido que le gusta más a mi gente público consumidor final y en tiktok genera un tipo de contenido para todo tipo por ejemplo tanto para personas adultas que pueden ver algo tan serio como el video que habían visto y algo tan entretenido como he subido videos como que me he ido a la calle y le he dicho oye sabes que te hago fotos que este tipo de contenido les genera a los jóvenes como que wow me lo quisiera encontrar por ahí por la calle que me haga una sesión de fotos que esto genera un boom entonces de una red social mando a un público en otra red social genera otro público y en otra red social genera otro público porque no todas nos entienden en este mismo público entonces esto es lo que nos ha llevado a ser diferentes y yo digo que se puede emprender a cualquier edad yo veo mi edad y digo si hubiera querido tener los medios que tengo ahora para poder haber emprendido más joven y no a esta edad hacer lo que hago ahora y entonces yo digo que a cualquier edad se puede emprender que lo único que nada más hay que tener actitud y no desmotivarse porque en el camino siempre vamos a encontrar como lo dijo Kelly que hay personas que nos critican que esto es muy muy a uno como emprendedor le da unos bajones que uno ve unos mensajes y dice no ya no quiero seguir y ahí llegan nuestros familiares y gente que nos apoya y dice dale tú puedes no te dejes influenciar por estas cosas tú sabes que las cosas las estás haciendo bien y nada más y listo muchas gracias por ponerme atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Kelly por sus por sus anécdotas y experiencias mismo de cada uno de sus de sus de sus emprendimientos y es muy importante recalcar y recabar obviamente esa ventaja competitiva que cada uno tiene va desde la asesoría va desde desde hacer un un trabajo muy personalizado con las características y las necesidades de cada cliente y también las estrategias comunicacionales que tiene cada uno de ustedes muchas gracias muy amables así que pues de mi parte agradeciéndoles infinitamente a Piero y a Kelly se han tomado el tiempo para acompañarnos y para decirnos todas todas las anécdotas y todas las experiencias que tienen en cada emprendimiento felicitándoles también y augurándoles muchos muchos éxitos de aquí en adelante y quizá en otra ocasión nos volvamos a ver Kelly y Piero muchísimas gracias por todo